hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este subservidor hacen 73 y bueno seguimos con do studio y si se fijan si tengo ahí mi plantilla prácticamente adaptada a do studio la que había hecho en el core la 5.0 que les había compartido y quiero ver cómo trabaja por acá entonces si me han salido unas peguitas y me acaba de salir la primera y es porque tengo que usar este condiciones así que les voy a decir primero que todo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con esa condición porque si no nos vamos a dar cuenta voy a arrastrar aquí el blu ray que de por si tengo que irlo probando estoy en un proyecto real de la plantilla verdad no es que estoy haciendo una película pero si ocupo sacar la plantilla con todo el contenido que se pueda aquí vamos a ver que sale que sale lo que les voy a mostrar acá es las condiciones vamos a grabar sólo un menú de ejemplo el my menú y puedo menú para que vean que está pasando ok aquí está el my menú el de siempre nos movemos por acá no hay botones habilitados o sea entonces aquí no pasa nada es sólo sea el ejemplo yo voy a hacer aquí ahorita enter puedo hacer arriba también pero digamos que yo entro aquí tenemos el menú de audios como el de encor eso está igual me voy a settings igual back hago hacia abajo y qué pasó acabo de retornar al my menú ahorita eso es lo más normal que puede haber pasado verdad porque eso se hace casi que en cualquier programa de edición de autoría de blu ray o lo que sea entonces no pasó nada y ahora me voy a la película y voy a sacar el ah no me lo voy a hacer con el botón se me ocultó por defecto en el play no está feo pero no me gustó después veo que es ese book hacemos lo mismo este es el pobo menú no se les olvide agua arriba eso está igual vean mismo contenido por acá y agua hacia abajo y sorpresa estamos en el pobo menú ese es el pobo menú vamos a sacar para que vean que el asunto está otra vez ahí más o menos ya vieron lo que pasó verdad vamos a cerrarlo vamos a ver que se actualice aquí la o sea que me cierre la película totalmente para no tener un bug aquí por por do estudio y bueno ya creo que ya verdad ok ya cerramos esto ok que por qué hay que usar esto o sea hay que aprovechar el java eso es lo único que yo les digo el java hay que aprovecharlo y es esto aquí tengo el my menú y pop menú esta barra y aquí tengo el setting menú que es esta barrita ahora esto si está independiente cada menú está independiente aquí está el pop es que los dos juntos lo que me hacen como están multiplicar ahora sí en normal ya se sabe en my menú ya se sabe que podemos acceder a hacer arriba sacamos el contenido de lo que sea y listo ahí está normal bueno digamos que sacamos el settings hago para abajo bueno my menú ya regresa como cualquier menú pero qué pasa esto lo estamos utilizando en el proyecto o sea la vamos a quitar el my menú la barra my menú todo lo que está aquí chapter y todo lo estamos utilizando o sea es es lo mismo no tengo que duplicar uno para todo menú ni otro para my menú estamos haciendo uno solo para los dos entonces el problema viene cuando vamos a retroceder o lo que se conoce también como out effects que queremos que se oculte para que aparezca otra cosa y aquí es donde tenemos que usar los códigos porque digamos muy fácil si de my menú yo retroceder aquí en settings quitemos todo esto porque si no nos queda muy rara la explicación de este menú setting que es la barrita pequeñita hacer hacia abajo my menú si muy muy fácil ya lo programé my menú como el menú sencillo que hice en el tutorial de construir el raya ya va desde cero bueno pero aquí ya estamos entrando ya de verdad un proyecto entonces yo necesito que ahorrarme tiempo y yo sólo quiero editar el menú una vez no quiero hacer dobles ediciones las miniaturas no quiero hacer 24 miniaturas quiero hacerlo ya como el programa me de las herramientas posibles entonces el pop yo lo que quiero ya es la barra el pop que estos retrocedan el pop entonces para que eso suceda y ya está en el pop menú pero usando el recurso del my menú y puede retroceder al pop bueno necesito lo que se llama condiciones eso es lo que vamos a mostrar ahorita vamos a irnos al menú settings settings set y aquí está la flechita vamos a ocultarlo así porque si no no se ha anotado ocultemos el segundo botón que es el subtítulo settings ok entonces aquí tenemos el por decirlo así el el enter que es normal dice ocultar menú y ya vieron verdad que yo daba clic acá salía el cuadrito donde están los audios verdad hay que cerrar este obviamente y luego hay que se muestre el otro que eso es cierto que no trabaja así velado esto como es java si no me deja aquí todos los cuadros unos encima de otros aunque eso no se puede hacer pero queda como mal hecho el primer cuadro que está me borra por decirle así parte de este contenido y el cuadro se pone por encima es rarísimo me hace como recortes bueno por eso hay que ocultar y mostrar botones como les dije esto no son multipáginas es de ocultar y mostrar bueno aquí todo está bien pero viene entonces esto yo hago hacia abajo con el control remoto ya que fueron el efecto que vio verdad que para que quede más profesional y digamos si estoy en el pop tiene que pasar algo y si estoy en el menú también tiene que pasar algo bueno entonces aquí viene la condición y para hacer una condición recuerden que adherir condición verdad en la flecha que sea en este caso sería obviamente que va a ser casi siempre en las de abajo porque es donde va a interactuar con los menús porque el pop y el main no importa que interactúen con lo que está arriba eso es lo de menos pero lo de arriba a lo de abajo si tiene que haber condición y la condición bueno yo la nombre así para el main menú y para el pop menú pero ustedes le pueden poner el nombre que sea porque yo lo hice así porque me estaba maniando no les voy a decir que no vamos a poner la condición 1 bueno aquí sale como unos textos ya que dice condición detalles esto es lo que nos va a salir eso si está en inglés verán y se les ocurre ponerlo en español porque se les va a hacer un despelote y más o menos dice si la lista actual y vean el simbolito my menú como ando a entender my menú no es verdad porque creo que esto si esto lo entiendo así como que equivalente a que no es y equivalente a que si es entonces no me hagan mucho caso pero leyendo el manual creo que era así pero si no entonces solo vean lo que acabo de poner acá y no mejor no escarbemos para no ser un enredo yo edite la primera al final queda así las dos juntas pero yo edito la primera entonces no había segmentos digamos que aquí hay que crearla eso no va a salir editar entonces como decir la lista actual la playlist actual entonces aquí le doy que no es equivalente a my menú verdad no es equivalente a my menú según mis lo que recuerdo que esto a my menú que es donde está el menú obviamente verdad el menú principal se va a proyectar en my menú pero estoy poniendo que la lista principal no es equivalente a my menú digamos es la película o contenido extra entonces ahí le doy salvar pero tengo que aplicar una acción y entonces dice ocultar el menú setting o sea que oculta esto que es cuando hago para abajo y se oculta y mostrar este botón pop setup o sea significa que va a mostrar la barra del pop la barra del pop y se va a ubicar en setup eso es lo que me va a hacer cuando lo haga así por supuesto queda salvado y queda colocado y la otra es lo contrario me voy a segmentos a ver si me recuerdo bien si la lista actual es my menú o sea es equivalente al my menú que es el my menú en teoría verdad que estoy reproduciendo por ahí me voy a acciones ocultar esto y colocarme en el setup del my menú ya no sería el pop menu sino el my menú aquí entonces estaría es equivalente a la del my menú o sea es la misma por decirlo así y entonces me oculta el setup y me queda en el botón porque es obligado le voy a pedir donde que botón quedar entonces setup ahí se va a quedar entonces espero que ya pues vamos a dejar el tutorial hasta aquí porque esto es muy complicado y no quiero hacer mucho despelote pero más o menos eso es lo que se hace ahora que hice en el segundo botón para no volver a poner todo a mano bueno me voy acá digamos que es el de subtítulo y me metí acá donde está el triangulito aquí yo vengo así aquí bueno él si me dejaba copiar aquí le daba copiar y igual en el triangulito que está abajo pegar en este caso si funciona porque es exactamente lo mismo me mandan es un solo menú el setting menú es que como uno hace el menú ya sabe lo que está haciendo pero si fuera un menú raro que están haciendo ustedes o algo raro ahí de de ruta entonces ahí tienen que cambiar todo esto y me manda el setup ahora un ejemplo en la miniatura digamos que me salga la miniatura ya en estos dos menús estos dos no les voy a hacer eso porque esto ya retornaría al settings eso no hay necesidad de hacer eso el bonus menú si hay necesidad de hacerle aquí más que todo este que dice back habría que hacerle eso porque lo que voy a hacer aquí es ocultarme este cajón y el chapter sería en cada miniatura entonces aquí si habría que copiar nada más que aquí en vez de ocultar aquí lo que me va a ocultar es el chapter eso es todo me oculta el chapter y que me mande a index menú eso es todo cuando uno hace hacia abajo con cualquiera de las miniaturas ahí si que habría que hacer copy paste para todas para no estar en lo mismo estas no estas se quedarían así los botoncillos estos que es para seguir a la siguiente lista entonces esto no se ocultaría esos ya se quedan ahí y llegan para que uno seguir interactuando ahí con la búsqueda de miniaturas pero más o menos espero que me entiendan esto sería todo el tutorial de hoy que corresponde a todo estudio que sería uso de comandos los comandos pueden ir variando pero el que vamos a utilizar más seguido es este que les acabo de mostrar porque es para que interactúe con los dos menús las dos barras de menú básicas que siempre han habido unos ya les dije ahí puede haber una así como circular medio extraña bueno entonces habría que ya hacerlo trabajar de otra forma no pero más o menos para que tengan ya el concepto de cómo trabaja esto son opciones avanzadas y bueno ahí las vamos a usar y vamos a ver cómo después funciona este menú este menú muchas gracias por ver el video y hasta en otro hasta luego